Es una gran oportunidad y en eso vamos a apoyar y vamos a estar muy atentos para buscar fórmulas, para proponer salidas, que las empresas operadoras que están aquí en el departamento y también las contratistas que prestan prestación de servicios y bienes especializados, contraten personal de las empresas que están aquí en la región, que contraten a las empresas que están aquí locales. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta tiene que ver con lo que ya existe en la ley, un decreto, que el 100% de mano de obra no calificada la contraten de aquí en la región y que en la mano de obra no calificada el 30%, pero que eso se garantice, que eso se cumpla. Entonces ya estamos coordinados con el Servicio Público de Empleo, ya hablamos también con las empresas petroleras y ya se van a empezar a hacer el seguimiento de qué empresas están cumpliendo, cuáles no y también ahí el Ministerio de Trabajo va a estar atento con los inspectores de trabajo, pero lo que queremos es que se genere el empleo aquí en el Casamble. Pero en el caso de un departamento de tradición petrolera como Casamble, que ya lleva casi 40 años, dicen la oferta local laboral que un nivel del 30% de mano de obra no calificada es insuficiente frente a la oferta que ya hay de técnicos, de tecnólogos, de profesionales, de gente capacitada para asumir cargos en la industria. Lo que propusimos hoy también fue hacer un pacto por el trabajo decente y en ese pacto nos sentemos en la mesa y lo firmemos, todas estas empresas, las operadoras, las prestadoras de servicios de bienes, las que prestan bienes y servicios especializados, que estén ahí el gobernador, los alcaldes, que esté el Ministerio de Trabajo, todo lo nacional, para que podamos llegar a acuerdos voluntarios y que perfectamente ese 30% pueda superar. Estoy de acuerdo. Pero eso es lo que quiere el gobierno, que también todas las cosas no se hagan porque la ley obliga, sino porque también la gente tome iniciativa, que las mismas empresas nos ayuden. Porque lógico, qué mejor para las mismas empresas, eso es lo que debería ser, y esperamos que así sea, que nos ayuden para que se pueda subir ese tope del 30% y que sea mucho más. Si ya hay la mano de obra, listo, la mano de obra calificada, perfecto, que lo puedan subir. Porque la idea es que se genere el empleo aquí con la misma gente en la región. Señor presidente Baena, ¿qué compromiso ha observado, en lo que ha podido hablar, de los representantes de las empresas petroleras, de que se produzca ese intercambio, y que se flexibilicen posiciones de parte y parte? Sí, pues yo ahora le dije al presidente de la Asociación Colombiana que el decreto es suficiente. Porque en determinado momento me planteaba que de pronto lo reglamentáramos, pero yo decía, no, trabajemos con lo que tenemos. Y ya el Ministerio de Trabajo y la Unidad de Servicio Público van a entrar en contacto con ustedes para que comencemos a trabajar con eso, a sacarlos listados, a conocer cómo se está dando esa contratación, si realmente están cumpliendo los porcentajes. Y con eso ya vamos haciendo acuerdos, ya vamos avanzando, vamos cumpliendo la ley. Él me dijo que sí, me dijo, listo, vamos a trabajar, incluso quedamos de hacer una reunión también en Bogotá. Pero lo que queremos es poder hacer un gran pacto aquí, en el Casalare, y con todos los sectores, que todos nos entremos y que podamos aumentar incluso los topes, como yo les decía. Y ese pacto es posible cuando, por ejemplo, usted mismo le ha dicho a las empresas operadoras, ustedes no están entregando reportes completos, no hay claridad, ni transparencia, ni información laboral que están reportando las Asociaciones Públicas de Empleo. Si el sector petrolero le miente a la región, pues no puede esperar que la región tenga actitudes de confianza hacia esa industria. Lo que pasa es que, infortunadamente, también no ha habido un seguimiento por parte de las autoridades a esos listados. Y el Ministerio de Trabajo solo puede actuar cuando haya un reporte. Entonces, ahí vamos a tener que empezar a corregir. Y ya con el Servicio Público de Empleo, con este nuevo gobierno, vamos a hacerle un seguimiento al tema. Y yo creo que con eso vamos a empezar a mejorar mucho los temas de empleo. Independientemente de la industria petrolera, ¿qué otras estrategias tiene el gobierno nacional para esta región en tema de generación de empleo, que no sea con la industria petrolera que ha sido como la tradicional? Pues en el tema de lo que se llama también el modo petróleo, que bien lo ha dicho el presidente Duque, es todo el ecoturismo, todo el turismo de naturaleza. Ahí hay una apuesta muy grande y aquí tienen ustedes todos los paisajes y tienen todo el potencial para generar muchísimo empleo con el turismo de naturaleza. Entonces, ahí pueden contar con eso. Y también me parece que lo que han hecho aquí en Casanara ha sido muy inteligente, que como hubo problemas con el precio del petróleo a nivel internacional, comenzaron a diversificar. Y yo creo que ahora con la subida de los precios, pues les va a ir mucho mejor. Señor Vice Ministro, hay otra situación que me parece bastante delicada y es que la migración venezolana ha hecho que los niveles de posibilidades de la contratación para mano de obra colombiana baje y hemos sabido de casos en que algunos grandes negocios le pagan hasta solamente 10 mil pesos por una jornada completa de trabajo a un venezolano. ¿Qué decir al respecto? Sí, en ese tema también quiero anunciarles que tenemos un decreto que va a salir antes de finalizar este año y en ese decreto se va a exigir que el certificado de residencia para poder acceder a los empleos se le va a otorgar solamente a las personas que lleven viviendo en la región 3 años. Es decir, que se va a cambiar el límite de un año que era lo que había, que es lo que hay hasta el día de hoy y que ha permitido que mucha gente llegue a quedarse con esas plazas laborales y se va a cambiar por 3 años. Entonces, eso también va a dar una protección especial a la gente que vive aquí en Casanare y obviamente a toda la población colombiana. Vice Ministro, ¿esos certificados de residencia quién los va a otorgar o a garantizar que no se conviertan en una mafia de compra-venta de certificaciones? Los va a otorgar la alcaldía y pues con eso hay control, digamos, por parte de mi trabajo. Los inspectores de trabajo aquí ya impusieron unas multas a unas juntas de acción comunal que entregaron que estaban haciendo una intermediación laboral que era indebida. También le dieron a otras juntas de acción comunal que sí estaban haciendo bien las cosas. Entonces, la calidad las autorizó como agencias colocadoras de empleo. Entonces, pues hay de todo, pero va a haber un control del Ministerio de Trabajo y de la Unidad de Servicio Público de Empleo. Vamos a proteger el empleo nacional. Es el mensaje de la doctora, de la ministra, la doctora Alicia Arango. Vamos a proteger el empleo nacional y no vamos a permitir que vayan a explotar o se vayan a aprovechar de la necesidad de nuestros hermanos venezolanos y que los vayan a contratar con un precio de nada. Eso tampoco lo vamos a permitir. Viceministro, esta empieza la recta final del año y con el fin de año viene el tema de la discusión del salario mínimo. ¿Con qué criterio llega el gobierno nacional o va a asumir ya sentarse a la mesa con las centrales obreras, los empresarios y los diferentes sectores que tienen que ver con la definición del próximo incremento de salario mínimo? Pues ayer estuvimos en la reunión de la Comisión Permanente de Concertación y estuvo el presidente. La primera es en la historia de Colombia que un presidente asiste a esa comisión. Fue algo histórico y el presidente invitó a todos los miembros de la comisión. Ahí estaban las centrales obreras y estaban la ANDI, los gremios económicos, la COPY y les invitó a que saquemos adelante el salario mínimo por acuerdo, concertadamente, que no sea por decreto. Esa fue la invitación que se hizo. Todavía no se ha abierto la discusión en qué términos va a ir el salario mínimo, pero lo que sí deseamos es que este salario mínimo sea producto de una concertación y a eso le vamos a apuntar. La próxima comisión de concertación se va a convocar para la última semana de noviembre y comenzamos las sesiones en diciembre y esperamos que no se tarde mucho ese acuerdo para avanzar en lo que el presidente Duque quiere en este país y que nosotros también estamos impulsando, que es el diálogo social. ¿Cómo analiza usted la postura de algunos analistas y algunos de los que saben, precisamente de la banca, que dicen que subir un punto en el salario mínimo es generar 18 mil desempleos? Pues se trata también de entender que la gente necesita un aumento, que es algo de la realidad, que a la gente no le está alcanzando el salario que tiene hoy en día. Entonces, obviamente sí hay que tener en cuenta las variables macroeconómicas, pero un aumento para la gente sería algo muy grato y sería algo muy importante. Y además sabemos que necesitamos que a la gente en Colombia se le aumente el ingreso, necesitamos que los colombianos tengan un mayor ingreso, se llama un mayor ingreso per cápita por persona y también se va a aumentar la capacidad de consumo y se va a mover más la economía. No podemos perder de vista las variables macroeconómicas, pero hay que aumentarle el ingreso a los colombianos. Ministro, referente a eso, ¿cuál es la posición del gobierno? ¿IPC más un punto o menos un punto? Todavía no se ha definido, hay que esperar, va a empezar la discusión, pero estamos en eso, estamos analizando todo. ¿Por lo que usted plantea, ¿quiere decir que estarían por encima del IPC para que las personas recuperen su capacidad adquisitiva? Pues no, no podría decir todavía cómo se vaya a hacer, pero de todo modo sí, en campaña el presidente, el doctor Iván Duque, había planteado las posibilidades, y lo planteó, de subir los salarios, y pues ese es un tema que en su momento seguramente se tratará. ¿Y cuál es el ambiente de los industriales respecto a eso? Pues estamos en los acuerdos, de todo modo la idea también es que si se sube el salario, pues también a los empresarios se les va a ayudar, y con el tema de impositivo, pero a cambio de eso también se les va a pedir que ellos generen empleo, que ese descuento en la parte de impuestos no se vaya a inversión en tecnología, sino que se vaya realmente a generación de nuevos empleos. Pero la meta clave de este gobierno es generar empleo. ¿Pero cómo viene el gobierno no es la de empleo? Perdón, en la futura reforma tributaria habrían más alivios para los industriales y empresarios que generen empleo? Sí, se está preparando la ley de financiamiento, pero el presidente ya ha dicho que en esa ley viene por ejemplo un artículo que le genera exención de impuestos a las empresas que inviertan en el campo, que promuevan la industria, por ejemplo, y que generen empleo. Entonces está muy atado la disminución de impuestos a las empresas con tal de que generen empleo. Viceministro, ¿pero qué puede hacer con la tercerización? ¿Qué es lo que de todas maneras afecta bastante el ingreso de los trabajadores? Lo principal, digamos la tercerización, se permite, existe la contratación de prestación de servicios, existe tercerización de personal a través de las empresas intermediarias o empresas temporales, y existe intermediación o tercerización de bienes y servicios a través de contratistas. Pero lo más importante es que quienes sean vinculados tengan su formalización, tengan su seguridad social, tengan su protección social, que cada vez se les mejoren sus condiciones. El mayor problema que tiene la economía colombiana es la informalidad y lo que más va a combatir este gobierno es la informalidad. No podemos permitir que en el campo tengamos más de 80% de campesinos sin el tema de riesgos laborales, sin un ahorro para la vejez, y en la ciudad es un 60%. Entonces, las formas de contratación deben proteger la formalización, que la gente tenga su protección y su seguridad social.